Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que una vez más la compleja relación que ahora tienen Shakira y el ex futbolista del Barcelona Gerald Piqué vuelve a ser noticia luego de que se conociera que la barranquillera podría encontrarse con la novia de su expareja Clara Chiavarty. El domingo pasado la intérprete de Te Felicito celebró en su mansión de Spugles de Llobregat el cumpleaños de su hijo mayor Milán en medio de un ambiente festivo con numerosos fans de la colombiana a las puertas de su residencia coreando sus grandes éxitos y cantando el cumpleaños feliz al niño. Ahora es Shasha el hijo menor de la colombiana y el español quien está de cumpleaños y su fiesta está cargada de tensión porque Clara Chia podría asistir. Shakira y Clara Chia podrían verse cara a cara. Según el periódico catalán El Nacional, Gerald Piqué solicitó organizar el cumpleaños de su segundo hijo y Shakira no pudo negarse por lo que especulan que la novia del empresario podría asistir a la celebración. El Cule organiza la fiesta en su domicilio, la novia estará y la colombiana tiene que llamar al timbre para entrar. Así viven ahora la relación con sus hijos por turnos y pidiendo permiso, reseñó el medio de comunicación. De hecho, Piqué y Chia fueron vistos juntos el viernes en un famoso centro comercial de Barcelona comprando algunos regalos para el niño. De acuerdo con algunos testigos, la pareja compró varios obsequios para Shasha, entre ellos videojuegos y muchos de esos detalles los habría escogido a la joven estudiante. Según el medio Europa Press, que ha publicado unas imágenes esta mañana, pudimos ver que Gerald Piqué fue a recoger a sus hijos a la casa de la cantante. El catalán esperó en la puerta dentro de su carro. Primero salió Milán y se sentó en el asiento del copiloto. Luego, pasado unos minutos, salió el cumplimentado, Shasha, el cual se sentó en el puesto de atrás.